Una edición de colección Cuecas para no bailar de Willy Claure e invitados Ahora en Disco de Vinilo Llegó entre sombras la cueca que te he venido a cantar Cuando mis ojos en vano locos te buscaban en la oscuridad Disponible en todas las agencias Discolandia del país Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Discolandia, 64 años, marcando el éxito Te ruego, no divulgues que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor